Algunos parecen todavía, viven en el siglo de lombría, que esta regla es solo para ellos, y que pa' tus hombres te maquillas. Solo para él, que es suceso y bailar, no es solo para él, que él me gusta acostar. Y yo me dice, vámonos, 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 pero la cama, la cama, la cama no. Pero la cama, pero la cama no. Pero la cama no. y ellos se confunden porque puedo, puedo ser mujer no estoy con miedo aunque dejo claro que no quiero, creen que lo mío coqueteo no es solo para él, que soy sexy bailar no es solo para él, que él me gusta acostar él me dice, mamá no, mamá no, mamá no pero la cama, la cama, la cama no mamá no, mamá no, mamá no pero la cama, la cama, la cama no mamá no, mamá no, mamá no pero la cama, la cama, la cama no mamá no, mamá no, mamá no pero la cama, pero la cama no pero la cama no Ella no anda buscando mala fama Nadie la puede llevar a la cama Quieren que la trate como una dama Quieren gozar, ella no anda buscando drama Le dije vámonos, vámonos, vámonos Y ella a la cama, a la cama, a la cama, no Quiero que esta noche te vaya conmigo Pero a la cama, a la cama, a la cama, no Todo es solo para él Y esto es así para helar Todo es solo para él Y él me gusta acostar Y él me dice vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, a la cama, a la cama, no Vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, pero a la cama, no Pero a la cama, no Pero a la cama, no Ah, ah, ah Algunos parecen todavía Viven en el siglo de la hombría Que te arreglo es solo para ellos Y que pa' tus hombres te maquilla Solo para él Que soy sexy bailar No es solo para él Que él me gusta acostar Y él me dice Vámonos, vámonos, vámonos Pero la cama, la cama, la cama no Vámonos, vámonos, vámonos Ellos se confunden porque puedo Puedo ser mujer o no tengo miedo Aunque os dejo claro que no quiero Creen que lo mío coqueteo Yo soy solo para él Que soy sexy bailar Yo soy solo para él Que él me gusta acostar Y él me dice Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, pero la cama no Pero la cama no Pero la cama no Ella no anda buscando Mala fama, nadie la puede llevar a la cama Quieren que la trate como una dama Quiere gozar, ella no anda buscando drama Le dije, vámonos, vámonos, vámonos Y ella a la cama, a la cama, a la cama, no Quiero que esta noche te vaya conmigo Pero a la cama, a la cama, a la cama, no Solo para él, y eso es así para helar Todo es solo para él, que él me gusta acostar Y él me dice, vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, a la cama, a la cama, no La cama, no, vámonos, vámonos Pero a la cama, pero a la cama, no Pero a la cama, no Pero a la cama, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Pero la cama, la cama, la cama no Ellos se confunden porque puedo Puedo ser mujer o no tengo miedo Aunque dejo claro que no quiero Creen que lo mío coqueteo Pero para él, que es hacer que bailar No es solo para él, que él me gusta acostar Y él me dice Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, la cama, la cama no Vámano, vámano, vámano Pero la cama, pero la cama no Ella no anda buscando mala fama Nadie la puede llevar a la cama Quieren que la trate como una dama Quieren gozar, ella no anda buscando drama Le dije vámonos, vámonos, vámonos Y ella a la cama, a la cama, a la cama no Quiero que esta noche te vaya conmigo Pero a la cama, a la cama, a la cama no Solo para él, que es un sexy bailar No, solo para él, que me gusta acostar Y él me dice vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, a la cama, a la cama no Vámonos, vámonos, vámonos Pero a la cama, pero a la cama no No, solo para él, que me gusta la cama